La nostalgia que sentimos al recordar la línea de Marvel en Mega Bloks no deja de tocar fibras sensibles en nosotros. Y a pesar de los intentos y contar con dinero en mano, por la rareza de algunas figuras, variantes de color, reediciones y ediciones especiales, fue imposible para muchos completar la colección. En esta ocasión, te presento lo que para mí es el Top 10 de figuras más raras de Mega Bloks y Marvel. Primero, debemos eliminar las figuras de blind bags o sobre. Pues este Top es formado por figuras realmente raras. ¡Comencemos! Número 10 Harry Osborn A pesar de existir dos versiones de esta figura, la más rara es la que cuenta con daño de batalla, pues esta venía en el set de la batalla final y por su precio era muy difícil conseguirla. En este set vienen varias figuras raras y más adelante las veremos. Número 9 Spider-Man con cambio de color Otra figura que compartía el set de la batalla final. Sin embargo, no venían todos, pues solo algunos tenían la suerte de traerlo. No se sabe con exactitud por qué, aunque hubo una versión especial dos en uno de la batalla final y el laboratorio secreto, donde seguro la encontrabas. Número 8 Hulk Una de las figuras más codiciadas, pero está lejos de ser la más rara. La pudieras encontrar en tres sets, aunque con variantes mínimos en la pintura. Los sets 2029, 2033 y 2043 la contenían. Y debido a la alta demanda y la baja producción de estos, es casi imposible encontrarlos en la actualidad. Número 7 Abominación Solo se podía encontrar en el set 2033 y lo compartía con Hulk. Esta figura, aunque no fue tan popular, sí es muy difícil de conseguir y por su detalle realmente vale la pena. Número 6 Lizard Aunque lo pudieras encontrar en dos sets diferentes, el 2068 y el 1949-2, conseguirlo era muy difícil. Se vendió mayormente en Europa y el menor volumen en Canadá y Estados Unidos. Si lo encuentras, prepárate para desembolsar una buena suma por él. Número 5 Rino Lanzado en un solo set, el 1947-2 Es otra figura muy valorada y rara. Incluso en internet, es difícil encontrar fotografías nítidas y en alta resolución. Al igual que Lizard, se vendió mayormente en Europa. Número 4 Wolverine X-Force Una edición muy rara. Lanzada al lado de Iron Man y Spider-Man, los tres en motocicleta. Wolverine fue el único que cambió su pintura, cortando el traje de X-Force, haciéndolo una pieza muy valorada y customizada por fans en internet. Lo podías conseguir en el set 91291. Número 3 Sandman de brazo largo Para mí, el grill sagrado de las figuras solo se vendió en Canadá, en el asalto del banco, y algunos desconocen incluso su existencia. Una figura extremadamente difícil de encontrar. A partir de aquí, hay un hoyo negro, y muy pocos conocen lo que verás a continuación. Número 2 Iron Man de la Comic Con Lanzada como figura especial para la Comic Con de 2012 en San Diego, pintada a mano y en honor a los coleccionistas fieles de Megablogs y Marvel. Y fue algo así como la despedida de la licencia. Número 1 Wolverine de la Comic Con Esta figura es para mí la figura más rara de todas. De edición especial, también para la Comic Con de 2012, e igualmente pintada a mano. Desconozco el número de figuras que fueron creadas, pero por ser Wolverine, una figura ya de por sí ultra rara, para mí es la ganadora. ¿Qué figuras de este top pudiste conseguir? ¿Cuáles te faltaron? ¿O cuál es el grill sagrado de tu colección? Déjalo en los comentarios. ¡Blockers, cambio y fuera!